¡Ay, chicas! ¡Muy bien! ¿Listas? ¡Listas! Ah, bueno, porque hoy voy a bajarme el calzón como si fuera una cualquiera. No, 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 que hoy voy a preparar un chifón con crema pastelera. ¡Ay, abueja! ¡Lo que pasa es que mañana es mi cumpleaños! ¡Ni-ni-ni-ni-ni mañana! ¡Ni-ni-ni-ni-ni mañana! ¡Ni-ni-ni-ni mañana! ¡Sí! ¡Está loco! ¡Hay que chupar! ¡Ay, chata! ¡Sí, a ver, ya! ¡Ay, que no me dejes de esta choborra! No, mamita, mi cumpleaños no es hoy, es mañana. ¡Ay, pero uno no solamente festeja el santo, chorrita, ¿no? ¡No, claro que no! Uno festeja la antevíspera, la víspera, el santo, la jodoba, el jodobete, el pispirete y el andavete. ¡Eso es! ¡Siete días a la semana! ¡Sí, eso es! ¡Sí, sí! ¡Ya, vamos a chupar! ¡A chupar que estamos tarde! ¡Vete, vueltas! ¡Sein goleado! ¡Sein goleado! ¡Sein goleado! ¡Ahí está! ¡Córtala de anoche! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La verdad es que profunda es usted, ¿verdad! ¡Ahí está! ¡Para que te la me pasara! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Sí! ¡Ata, vuelta, vuelta! ¡Ata! ¡Revita la piñata ahora! ¡Eh! ¡Tompe la piñata! ¡Tompe la piñata! ¡Tompe la piñata! ¡Un ratito! ¡Se me ha caído un juguetito! ¡Ah! Bueno, bueno, ya. Ya, basta, chicas. Ahora sí, concentrémonos para hacer la receta. A ver, tomemos posición. ¡Sí, sí! ¡Gay! Ahora sí, empezamos con la receta. Ajá. Paso número uno. A ver, ¿qué dice acá? Separar la clara del huevo. Ahí ya. Sorbete, retírate, por favor. ¡Fu! ¡Sal de acá! ¡Ahí está! Afuera, transparente. ¡Vaya acá, blanquiñosa! ¡Sorbeto! ¿Qué? ¿Qué haces? Lo que usted me está pidiendo, pues, madre, usted ha dicho, separe la clara del huevo. Y eso estoy separando, pues. ¡Arriba! Ahí está. Porque si usted me hubiera... Si usted me hubiera dicho, este... Sorrento, talqué a la clara. Lo hubiera hecho. Ahora que a la clara, lo hubiera hecho. Pero usted, ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho, Perú? Separe la clara del huevo. Retírate, anda a buscar este chamba recargado. Oye, cintura de huevo. He dicho, separar la clara del huevo. No a la cara de huevo. ¡Ay, chabé! ¡Bestia! ¡Li chabé madre! Yo les digo, pues, ese es el problema de pedirle que cocine, pues, al guindón. ¡Ah! A los guindones no se le pide que cocinen. A los guindones se les pone en un plato y se les come directamente. ¡Ya! ¡Sáquete de acá! ¡Sáquete! ¡Sáquete de acá! Yo me voy a, yo me voy a dedicar al huevo. A ver, vamos a ver. Esto es un proceso delicado. Delicadísimo. Hay que partir, hay que partir con propiedad. Con el pez seco. ¡Ahí está! ¡Ay! Ahora viene el proceso complicado de la cepa. ¡Bah! ¡Bah! El Parkinson me está matando. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se para ahí! ¡Ahí está! Ahora sí. Echar en un bol. ¡Ah! 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 ¡Oye, pero! ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Estoy echando en un bol pete de huevo! ¡Ay! Espérate. Echar en un bol la yema separada. ¡Ay! Es un problema trabajar con gusanos, pues. ¡Tú me preparas! Yo voy a leer la receta. Y tú haz lo que te digo, ¿ah? ¡Ya! ¡Agregar! ¡Sí! ¡Harina! ¡Ya! ¡Goma! 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 ¡Azúcar! ¡Goma! ¡Y! ¡Leche! Oye, cachorro de gusano, ¿qué estás haciendo? ¡Pero que me dicen! ¡Ve! ¡Coma! ¡Coma! ¡La leche más bien la estoy bebiendo! ¡Eh! ¡Ay! ¡Pero ustedes son de tu tachos! ¡Tú piensas! ¡Venga! 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 ¡Ya ve lo que haces! ¡Oye! ¡Uy! 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 ¡Cómo la estresa! ¡Uy! 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 ¡Pero no se estrese tanto, madre! Porque si no así, no va a llegar viva su cumpleaños. ¡Uy! ¡Por favor! ¡Ni que fuera tan vieja! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¿Usted vieja? ¡No! ¡Para nada! ¡Vieja ni hablar! ¡Es más! ¿Por qué no va a abrir unos regalitos que le han llegado? ¡Le han mandado flores! ¡Flores! ¡Sí! ¡Unas coronas lindas! ¡Lágrimas le llaman! ¡De Campofé le han mandado! ¡Ay! ¡Ya! ¡No se pasen! ¡Ya! ¡Un año no es nada! ¡Sí! ¡Ah, ¿no? ¿Y qué hacen esos buitres afuera dando vueltas en el convento? ¡Dice que huele a Carmen en descomposición! ¡Ay! ¡Hay que echar huisa! ¡No! ¡Qué te pasa de verdad, chicas! ¡Un año no es nada! ¡No! ¡Y no! ¡Y usted relajese, madre! Porque para su cumpleaños va a venir un montón de gente. ¡Ay! ¡Que quede! Sí, porque lo hemos publicado en el periódico. ¿En el periódico? Sí, claro. En la parte de defunciones. Sí. Sí, junto ahí a María Reiche. Sí. ¡Ya no te molestan! ¡Un año no es nada! ¡No! ¡Ay! ¡Ya! 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 ¡Ya no se olvide, ¿eh! ¡Saluditos a los compañeros! ¡Ay! ¡Caramba! ¡Total! ¡Que cumplir un año fuera tan grave! ¿Qué cosa es un año si no solamente 12 meses? ¿Sí? 365 días, 8.760 horas... ¡Es un huevo! ¡Asu! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay! ¡No asustes, oye, mosquete de miércoles! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¡Vegete, qué bueno que lo encuentro! Le quería hacer una preguntita. ¿A usted le parece que cumplir un año más de vida sea grave? No, no es grave. ¡Ay, qué bueno! ¡Vegete! ¡Es gravísimo, mamita! ¿Cómo va a ser bonito cumplir años? ¡Un año más no es un año más! ¡Es un año menos de juventud! ¡Un año menos de jarana! ¡Que toma, Merata! ¡Que toma! ¡Un año menos de estar con la prima, con la tía, con la hermana, mamita! ¡Un año menos de juventud! ¿Por qué me lo preguntas? No, lo que pasa es que mañana es mi cumpleaños. ¿Qué? ¿Que mañana te desatoran el cañón? Faltaba más que falta de confianza. También he sido gafitero. ¡Habla! ¿Cuándo te desatoro? ¡No, no! ¡Que mañana es mi santo! ¿Qué? ¿Que te has metido en clase de canto? ¡Qué bueno! ¿Cuándo me haces un karaoke? ¡Ay! ¡Aló! ¡Ay! ¡Ay, qué pasa! ¡No, dejete! ¡Que mañana es mi día! ¿Qué? ¡Que mi canario ya no pía! ¡Ay, qué te pasa! ¡Mi canario te pía, te canta y te baila la zamacueca! ¡Pa' baila contigo, riñones hay que tener! ¡Zamba, mi zamacueca! ¡Zamba, mi zamacueca! ¡Zamba, mi zamacueca! ¡Zamba, mi zamacueca! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Este carro antiguo tiene que calentar! ¡No, vejete! ¡Le estoy diciendo que mañana es mi anomástico! ¡Mi happy verde tuyo! ¡Mi cumpleaños feliz! ¡Ay, qué linda! ¡Tu cumpleaños feliz! ¡Qué bueno! ¿Y qué tiene de feliz cumplir años, mamita? ¿Ah? ¡No! ¡No tiene nada de feliz! ¿Ah, como yo? ¿Yo ya me olvidé? ¿Yo ya no lo festejo? ¿No sé? ¿No sé ni cuántos años tengo? ¡Ja, ja! ¡Ya me olvidé! ¡Me quedé en los treinta! ¡Ay, vejete! ¡No se pase! ¡Si usted tiene treinta, yo soy la caperucita! ¡Ja, ja, ja! ¡La caperucita dice la loba, serás! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta se ha comido al cazador, al leñador, al gafitero, a todo el bosque, matamula! ¡Se ha comido esa! ¡La caperucita! ¡Ya no me hagas perder mi tiempo, hombre! ¡Déjame, tranquilo! ¿Sabes qué? ¡Olvídate de tu cumpleaños! ¡No lo festejes! ¡No lo festejes! ¡Y déjame a mí que quiero leer mi periódico! ¡Ja, ja! ¡Esta es mi sección favorita! ¡La malcriada del trofe! ¡Ja, ja! ¡Qué buena! ¡Tiene salud para el búho! ¡Hola, búho! ¿Qué tal, Patiño? ¿Cómo estás? ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, su! ¡Oh, su madre! ¡Esta también está cumpliendo años! ¡Ja, ja, ja! ¡Le han regalado su torta helada! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene gelatina en el queque! ¡Ja, ja, ja!